Se van a entregar viviendas, tenemos 262 viviendas en Río Cuarto, se van a entregar viviendas a medida que se vayan terminando cada uno de los planes que estamos realizando. Poco tiempo que estamos y los números realmente son relevadores de una realidad que es importante en la cantidad de volumen de estupefacientes que circulan. 60 líderes barriales se están capacitando en lo que es la prevención en adicciones. Puntualmente 30 de ellos han sido becados en su curso por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Si quien elige al controlante es el controlado, evidentemente que hay un grado de injerencia que podría llegar a hacer perder esa autonomía al defensor del pueblo. En ese expediente consta cada gasto y cada actividad que se ha realizado, así que ahora queda revisarlo, controlar y apoyar o no este balance. ¿Qué pasa si no se aprueba este balance? No pueden realizar los carnavales el año que viene, digamos. No hay un tiempo estipulado, pero nosotros tenemos la palabra comprometida del secretario general de esa comisión, que es Leonardo Granjeto, que una vez transcurridos los 15 días después del carnaval, ellos nos iban a presentar ese balance. Gracias por ver el video.